En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, milla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, milla en gloria Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey